¡Chico! ¿Qué vas a hacer? Con todos ustedes... Catadores de gigantes. Solo en los mejores canales de YouTube. Esto... Esto es lo que hay, punto. Si no os gustan los vídeos, si no os gustan, no los mire, no los mireis. Ya está. Pero sed realistas, tío. Mauricio Fernández. Vamos, Canosa, hasta la victoria. ¡Claro! Sí, mirad. Vamos a hacer una gran revolución para liberar a la humanidad. ¿Estamos con Canosa o no? Tantos guerrilleros, tantos guerrilleros. Abrir los ojos a... Yo qué sé, a... A unos cuantos. ¿Estamos con Canosa o no? Van a llegar al poder algún día, tío. Tantos guerrilleros, tantos guerrilleros. Me gusta el olor del nápal por la mañana. Aquella colina... Volía... A victoria. Emisión. ¡Los de control! ¡Conecten las cámaras! ¡Conecta las cámaras, Patty! ¡Conéctalas! Emitimos. Yo voy armado, pero no soy el verdadero criminal. Lo son tipos como ellos. Nos están robando y se están yendo de rositas. ¿Es eso justo? Esto solo va a terminar de una manera. En el aire en cinco minutos. ¿Tienes las revisiones para la introducción? Aún estamos haciendo cambios. Enfocame las cámaras y saldremos del paso. Con ustedes... Casa Gigante. Pues eso, chavales. Y aquí la idea está clara. O sea, de para tapas obras del diablo, que Alberto Canosa hable en televisión, una saga increíble de programas del apocalipsis, algo cojonudo para todos los públicos, a grosso modo, pero ya bien. Y revelar todo el enigma para deparatar la sobra del diablo, ya te digo. Y conocerán la verdad. Y la verdad los libertará. Los libertará de esta gente. Que los está engañando. O sea, no... No hay más. Es que es simple. Hasta la victoria. Algún día acabará esta guerra. Bueno, chavales. Hemos dado ya con... Parte de los cimientos de toda esa mierda. Y es lo de siempre. Más rollo granito. O un conglomerado de estos... Duros, duros, ¿sabes? Lo de ahí arriba no es tan duro. Y es de un gris más oscuro, ¿sabes? De otro material, me parece a mí. Porque es que están todos sobre bases bien sólidas, ¿sabes? No ponen las mirras esas ahí en arena de la playa, ¿no? Es curioso. Y ya te digo, ahora ahí arriba... Y aquí no lucen, pero espérate, que ahí arriba vas a gozar. Ahora vamos a ir para allá arriba que... Vamos a triunfar, chavales. Va a ser apoteósico. En España, como en otras partes del mundo, hay descubrimientos. Esto es la base de la mierda rectilínea que tenemos ahí arriba. Millones que las tienen que pagar. Y Dios ha previsto el gran monarca, yo mismo, para que haga justicia. Para que sin piedad ninguna con esta gentuza haga un ajuste de cuentas. No en España simplemente, en España va a empezar. Y se extienda todo el mundo para que la gente, de una vez y para siempre, tenga en su corazón y en su aliento y en su boca, ese grito de euforia, de alegría, de victoria, de libertad. Dice Jesucristo en el Sermón del Monte, ¡Felices, felices son los que tienen hambre y sed o justicia! ¡Porque ellos serán saciados! Eso va a ser la realidad. Serán saciados de justicia, pero ante siglos y no han esperado el día de venganza. Y lo van a ver muy pronto. ¡Empezará en España! ¡Joder, qué día llevo! Y tú espérate que subamos, ¿sabes? Esto es solo el principio. Esto es el calentamiento, primo. Ahora, a la que subamos ahí vais a gozar, primo. O sea, una traya. Hay riqueza, hay misterios, en cantidad. Y los tengo que sacar, los sacaré. Lo que ocurre es que hay un control mundial gigantesco, pero más gigantesco de lo que nadie puede imaginar. O sea, es una red que cubre toda la tierra. De tal manera que los medios de comunicación están extremadamente controlados. Sea en televisión, radio o prensa. Por lo cual, descubrimientos que se hacen a diario, a montones, nunca salen los medios de comunicación. Los medios de comunicación son para atontar a la gente, entretenerla. 24 horas del día, la televisión, la gente idiotizada, viendo lo que sea, fútbol, telenovelas, de basura, series televisivas, películas, reportajes deportivos, música. Atontada la gente. La gente ya no puede pensar. Pero, ¿ustedes han visto alguna vez en una televisión, como he dicho en otros vídeos, que se abre de los gigantes dentro de las rocas? ¿Ustedes han oído alguna vez? ¿Han oído que se hable de las bases extraterrestres encontradas en diferentes partes de la Tierra? En internet sí lo hayan, pero no en los medios televisivos. La base extraterrestre gigantesca de Buteji. Arriba de Mucunten, en Romanía, en Buteji, hay piedras con cuerpo dentro. Y hay en la piedra sangre fresca. Ahí se han hecho toda la vida sacrificios de niños, como se han hecho en monasterios, en Vaticano, en conventos de clausuras, tipo secreto, todo, y en muchas rocas con gigantes. Sacrificio a los gigantes, a los hijos de los demonios. ¿Han visto alguna vez en televisión alguna, una sola foto, en cualquier tipo del mundo, de un esqueleto de gigante? ¿Se han hallado miles? Nunca, jamás. O sea, y digo esto, por ejemplo, hay secretos que van a revolucionar la Tierra. Secretos que yo revelaré, seguro, además. Por ejemplo, mucho se ha hablado de la calavera de cristal. La grieta va por ahí y ahí se acaba la grieta, loco. Ahí ya se pega la roca de arriba con la de abajo. De risa. Es que las tapaderas estas de piedra me cago en la puta. ¿Tú te crees, nano? Aquí con las tapaderas estas de niebla, que se dejan ahí una pestañita para levantaros. Un huevo con los chocos guapos, ¿eh? Y luego los descolchones y los rotos. Los rotos aquí van que vuelan, sí. Por eso no quieren que llueva. En su día, cuando hablen los medios de comunicación, revelaré quién hizo la calavera de cristal, con qué fin, cómo funciona. Será una sorpresa, gigantesca, pero no quieren. ¿Por qué creen que mi voz y mi presencia está prohibida en los medios de comunicación? Yo puedo revelar todo. Y ya soy muy conocido. Tengo hasta un ejército de guerrilleros, guerrilleras, jóvenes, gente joven de todo el mundo que me está apoyando. Yo no los conozco personalmente, pero ellos a mí sí. Por medio de mis vídeos, mis programas, mis blogs y mucha gente que me apoya. He hecho varias interviews, radiofónicas, etc. Pero jamás en los medios de masas. Prohibido. Yo tengo una historia sacaré la cueva de Hércules en la mesa del salmón. Pero es que en Toledo entero no hable usted de Alberto Ganosa. No vaya a un medio que se asusta y le aterrorizan a usted enseguida. Bueno, han aterrizado a mis abogados en Toledo, un bufete de Oscar Marín. Esto es aún pues medio ni fu ni fa. Pero estos de aquí ya... Y ya soy muy conocido. Tengo hasta un ejército de guerrilleros, guerrilleras, jóvenes, gente joven de todo el mundo que me está apoyando. Está todo agrietado, tío. Por ahí estoy lleno de grietas de mierda. Pues no se dieron prisas para hacer esto. Encima, te hacen aquí la base de esta de mierda para que se vaya gastando, se vaya gastando y solo ¡pup! salga. ¿Sabes? Con el tiempo esto se erosiona, se erosiona. Y como pegue llovidas de estas brutales todo se va a llenar de saurios pero rápido, primo. Esto se va a llenar de saurios pero rápido. Con las bragas, primo. Vaya usted si quiere y lo digo esto como dato para investigar, para tener algo en la mano. Vaya usted ante la 3 Televisión Madrisa Sebastián del Rey y pregunte ¿qué pasó con el contrato que hicieron ustedes con Alberto Canosa para Berroca? ¿Por qué no le realizaron? No le responderán. No querrán hablar de ese tema. Silencio bajo miedo, espanto, terror de perder las licencias y cerrarle la cadena. Bueno, ahí en España como en toda parte del mundo una red de criminales satanistas espantosa. De hecho, cada año desaparecen solo de España 2.500 niños, una media. cuando lleguemos allí entonces ya sabréis un poco de qué va la película. Porque flipas, ¿eh? Pueden ser 3.000, pueden ser 1.500, siempre 2.500. Donde creen que van a parar los niños, no aparecen nunca más. Pues yo eso lo puedo decir mucho, muy tardíamente a criptas de monasterios, conventos, lugares satánicos como la niña de Alcácer. Igual, se sacó ese caso de la niña de Alcácer, pero ese caso dará pie a tirar para que salgan todos los demás. Por eso no se calla. La niña de Alcácer lo intentan callar. De hecho, ya han dicho, no, no, eso ya es prescripto, eso ya, aunque aparezcan los criminales, los, un ejército de criminales que tuvieron, más los que hicieron y hicieron vídeos durante dos meses, vídeos no, no les procesan, no les toca, antes los han protegido al ejército de criminales y ahora los protegen más. Usted no vaya a Ricardo, digo Ricardo, o Anglés, nadie le buscaría, nunca le han buscado y no vaya a todos los que participaron. Hay un vídeo snuff que le tiene Juan Ignacio Blanco, el abogado. Lo que tú digas, primo. Y ya soy muy conocido, tengo hasta un ejército de guerrilleros, guerrilleras, joven, gente joven de todo el mundo que me está apoyando. Claro que sí, Pris, claro. Y lo que no se ve. El abogado criminalista le amenazaron a Juan Ignacio Blanco de encarcelarle si seguía hablando, investigando. Le arruinaron la carrera y la vida. Como al padre de Miriam, casi los encarcelan, los multaron con una persecución, no contra los asesinos, contra quien trataba de sacar a la voz pública los asesinos. Hay asesinatos de niños en España, en el mundo entero. Bueno, a millones, millones, 10 millones de niños y niñas desaparecen anualmente. Pero tú te crees, tío, ahí, eso, más rectilíneo que la hostia, que así hay, claro, de risa, y esto, esto curvado y lo otro, rectilíneo. Tú, tú te crees que eso son formas, putos pargueras, esto es, soy hasta la polla de los reptilíneos y subnormales estos, Claro, recto, ¿sabes? Y esto, curvadito. Hay una protección contra asesinos, satanistas. El Papa está en busca y captura del Francisco. ¿Por qué se cree que es da uno al otro? Por asesinatos de niños, ritores satánicos. Son satanistas, miembros de logias satánicas, los que gobiernan el mundo. Este sí que tiene buenos pegotillos, este aún está bien recapado, pero los otros están ahí un poco de cualquier manera. ¡Chico! ¿Qué vas a hacer? Y ahí ahora llegaremos. Los que controlan el mundo son logias pero criminales que os roban a manos llenas, os roban como bestialmente como nunca conocido en España. Y digo en España, en el mundo. El Vaticano almacena billones de dólares, pero es la fortuna los criminales más grandes del mundo. Es por lo tanto no es raro, claro, lógico, que Satanás gobernante del mundo enriquezca a sus organizaciones. De risa, primo. de risa. Pero no solamente el Vaticano, el Vaticano es la cabeza de los satanistas del mundo. Luego hay logias de todo tipo, sectas satánicas, miles de sectas satánicas que engloban millones de personas. ¿Ves? Va a ser dura y ya empiezan a ir los conglomerados que vuela. Y ya te digo, ese de ahí ya es para flipar. Ahí ya es la paranoia del lugar y adelante un poco más también. o se están asesinando a vuestros hijos o se están explotando como bestialmente, como si fuerais idiotas. Solo en España se lleva mensualmente a la fuerza, a la fuerza pistola en mano, claro, se llevan de España de todos los españoles, sean los sancatólicos o crean o no crean, da igual, de todos los españoles, 16.000 y pico de millones, más luego adicionalmente, millones para restauraciones, millones para ayudas, millones para... Bueno, se llevan el dinero de España completo. Sois esclavos de todo el clero, de todos estos satanistas y os violan vuestros niños, los asesinan como quieren. ¿Han visto alguna vez algún obispo, cardenal, papa en la cárcel? Nunca, jamás. Y han asesinado niños en rituales satánicos, bueno, a montones, no tiene nada que ver con Jesucristo, ni con la Biblia, ni con el Evangelio, nada. Es una secta satánica diabólica. Ha sido siempre. De risa, primo. Claro, la gente desconoce qué es eso de la Biblia o de dónde empezó el catolicismo. El catolicismo se hacía de tiempos de Canaán, de muchos años, miles de años antes de Jesucristo. Son los satanistas que englobaban a los reyes, ponían a los reyes, para controlar y gobernar el mundo. En el mundo se hacen atrocidades. Ustedes piensen que millones de niños desaparecidos, que crezcan con ellos, los asesinan. De hecho, los jesuitas, este papa también jesuita, cuando hacen nuevos jesuitas, hacen debajo del Vaticano un ritual asesinando bebés y se comen la carne y beben la sangre del bebé. que ahí en el hueco ese había algo, ¿sabes? Que ya no está. Y ahí seguramente también había algo. Y ahí... Puede que ahí también haya algo, ¿sabes? Que aún quede. Y ahí queda algo pero de veneno, ¿sabes? El ritual satánico a Lucifer. O sea, es diabólico. Y la gente impasible, viendo el fuego como si no pasara nada. En España hay descubrimientos, lo he dicho mil veces, sensacionales. ¿Ustedes creen que los medios de comunicación, o menos los arqueólogos, o menos el gobierno? Dése cuenta una cosa en detalle. que no usan para pensar. En España hay gobiernos de izquierda, derecha, sí, de todo. Pero a mí esto puede un gobierno radical. De risa, primo. Un gobierno radical de izquierda que diga por narices vamos a acabar con las subvenciones españolas de la iglesia, miles de millones que se lo lleven la gente que necesita. cazadores de gigantes solo en los mejores canales de YouTube. De puta madre, loco. Ya miras tú a mí qué mierda haces esto, ya ves. Todo normal. Todo normal, señor arqueólogo. Me cago en la puta, loco. ¿Tú te crees, tío? Los parguelas, me cago en la puta. Se van a enterar. Pero a mí esto puede un gobierno radical de izquierda que diga por narices vamos a acabar con las subvenciones españolas que la iglesia, miles de millones que se lo lleven la gente que necesita. O vamos a ayudar a Alberto Canosa a que revele los imágenes que va a enriquecer España con la atracción turística. Además, en España lo he dicho mil veces y ya lo verán como la saco. Hay una nave, la nave de Salomón que traía y se llevaba oro de España durante... ¡La puta madre, nano! ¿Cómo está esto de perdido? Está esto más perdido que la hostia. De cuantaño lo dicen la Sagrada Escritura en la Biblia. Más conglomerados. Rico es él con el oro de España, pero es que en España quedan cimientos de oro permenso. ¡Tudo, primo! Muy chulo. España, 40 años, cada tres años venía y cargaba una nave inmensa de tonelada de oro. Ya me digas que son esas marcas o esos mascazos. Ya me lo dirás. ¿Con qué se han hecho esos mascazos? ¿Solos? Desde la lluvia y que aquí no llueve. Bien, sí, claro. Si llevamos oro en España durante cuantaño lo dicen la Sagrada Escritura en la Biblia. Claro, claro que sí, primo. Muy conocido. Tengo hasta un ejército de guerrilleros, guerrilleras, joven, gente joven de todo el mundo que me está apoyando. Con la base de una cosa y lo de arriba de otra, ¿sabes? Como siempre. Los listos estos. Y la última nave que trajo el arco a España está cargada de oro en una bruta gigantesca alargada que conozco yo. En España más el arco de la alianza más la mesa de Salomón, la cua de Hércules, un robot. Imagínense la técnica de esa nave de Salomón, la técnica, lo impresionante que es esa técnica, esos motores revolucionan el mundo. ¿Ustedes creen que estos satanistas Illuminatis, Vaticano, Rockefeller quieren la prosperidad de España o del mundo? ¿Ustedes creen que ellos quieren que ustedes sean inteligentes, que abran los ojos, que se enriquezcan, que acaben con el paro, que la gente tenga un hogar en paz, una vivienda digna, un coche, un trabajo, unos ahorros? ¿Ustedes creen de verdad que quieren eso para España o para el resto del mundo? Pero si se mueren millones de niños de hambre, anualmente millones, mientras Rockefeller, Roche y Illuminati tienen billones de dólares, una valencia de dinero como el Vaticano, la fortuna más grande del mundo, ¿Usted cree que el Vaticano le quita el sueño, el apetito que millones de niños se mueren de hambre? Ellos van a aplicar el Papa y esta gente y se llevan al Vaticano millones de recalos, millones del pueblo, la gente se muere y se llevan millones, ¿Usted cree que le importa que se mueran millones de hambre, de niños? ¿Usted cree que le importa cuando ellos fabrican armamento y lo venden hasta terroristas venden armamento para eliminar millones de personas? O sea, son la banda criminal más diabólica del mundo, pero claro, la gente es ignorante, tiene miedo. Aquí cayó un rayo, ¿sabes? Y esta es la parte normal, ¿eh? Esa es la parte buena, loco. Ustedes son españoles y lo he dicho mil veces, allí hay descubrimientos sensacionales que revolucionarán la tierra entera, la tierra entera. Eso será un fulgor de emoción y claro, riquezas materiales también. No es que los descubrimientos que yo revelaré son punto central a hacer rico a España, se hará rico todo español, puestos de trabajo, viviendas, industrias, hay dinero en cantidad, la nave Salomón ya descubrirá todos los gastos de todos los puestos de trabajo para todos los parados, hombre. Más luego la atracción turística que acerrará la Arca de la Alianza, la Cuadra de Hércules, los robots, eso atraerá el mundo entero a España. España será el centro global de atracción mundial. Pero usted cree que el Vaticano, que los satanistas, que los iluminates, que las logias, que las noblezas, quieren que España sea el centro, que todos los españoles sean ricos. Cuando estos descubrimientos, estas revelaciones, sobre todo los gigantes de las rocas, que son venerados por la Iglesia Católica, todas las rocas con gigantes tienen iglesias, catedrales, los ermitas, son objetos de adoración y sacrificios de niños, de toda la vida. Y piensen en Mosserrat, los gigantes allí y la cantidad de niños que se han sacrificado en el monastido de Mosserrat. Pero es alucinante. ¿Ustedes creen que quieren que se revele el misterio? que la gente despierte, que se enriquezca España, que se revele esto de cubrimiento, que atraigan al mundo en Terra España? Ni lo sueñen, ni lo sueñen. Ustedes hagan esta prueba. Lo he dicho mil veces. Soy archiconocido en Internet. Alberto Ganosa, el descubrió de los gigantes de Troca, del Arca de la Lancia, de la Alianza, la Mesa de Salomón, la Nave de Salomón. Soy archiconocido. Me apoyan miles y miles de guerrilleros. Se llaman así, guerrilleros Alberto Ganosa. Y apoyo de mucha gente que yo no conozco. Y me han hecho interviews televisivas, perdón, radiofónicas y periodísticas montones. Vayan a una televisión de España. Inténtenlo. Hagan la prueba, sencillamente. Diga, bueno, conocemos Alberto Ganosa. Sería interesante que este señor muestre en televisión descubrimientos que pueden aparrear y acarrear todo el paro que tenemos, toda la miseria, todos los millones de parados. Puede aparrear esta crisis que los corruptos han creado, los criminales. Y bueno, y aparrear. en el supuesto que alguien dijera lo dudaba. Bueno, eso hay que verlo. Se puede dudar algo cuando no se permite que se muestre. Hay que permitir que se muestre. Tenemos la televisión pública, las redes de desempañón. De público, nada. Es la que más censura tiene, más polinesiones, más amenazas, más criterios, más robos. Todo lo que cae en manos de la iglesia puede contar con robos, polio, criminalidad, corrupción, tesura, bueno, es diabólico en extremo. La madre que va a menudo grieta que hay aquí. Madre mía, con razón no quieren que llueva, primo. Se les están yendo a tomar por el culo todas las tapaderas rocas. O sea, todas las tapaderas petras a la mierda se les están yendo solas. Se lo pierda. La columna está esa se va a la mierda, yo solo digo eso, ir a saber con los saurios, tener cuidado, que los saurios y los nefilim los carga el diablo, primo. Te lo digo. Vayan, ustedes son españoles, ustedes están en el paro, están en la miseria, están asesinando a sus hijos, 2.500 de España solo, del mundo millones. Bueno, no es cuestión de que los españoles alcen la cabeza y digan, señor, hasta aquí hemos llegado, pero señores, si somos millones de parados. Si este señor Alberto Canosa o otro está diciendo durante años y le apoya a medio mundo ya por internet que tiene la posibilidad de levantar la crisis y ayudarnos a todos españoles para que tengamos propiedad, puestos de trabajo y riquezas y atraer al mundo entero a España que acabe con esta miseria que corruptos y iglesias y satanistas han creado. Señores, pues vamos a verlo. No hay nada que perder, ya está todo perdido. Verán que dirán que no. Verán que dirán que lo que sea, cualquiera, menos Alberto Canosa, se lo van a decir así. Llegará la presión, que haya masas de gente y digan, por lo ahora con narices en Radio Televisión Española lo vamos a meter porque es nuestra televisión pública. Dirán que no. Incluso llegará la policía, mandarán orden a la policía que os piloten si os acertesan para decir que yo entre en una atención pública, que yo también soy accionista y pardo. Eso sería un abrir los ojos para que os deis cuenta de la criminalidad, la presión, los satanistas que están detrás, encabezadas por el Vaticano y sus satanistas criminales. España va a empezar estos descubrimientos. Hay unas profecías que lo he dicho en varios vídeos de un ser mítico que ya será una realidad, el gran monarca. Eso estaba en profecías antiguas que vendría a España, traería a luz, descubrimientos, engrandecería a España, acabaría con la crisis, sería España más gloriosa que nunca la historia. La gente sí sabía de esas profecías, pensaba que eso era una leyenda, como muchas leyendas que se han hecho realidades. Bueno, pues el gran monarca ya está presente. Yo soy el gran monarca. Vale, que ya estamos llegando casi a la mitad del recorrido. En la mitad ya estamos. Ha faltado la mitad del final. Pero sed realistas, tío. Mauricio Fernández, vamos con nosotros hasta la victoria. Claro, sí, mirad, vamos a hacer una gran revolución para liberar a la humanidad. ¿Estamos con Canosa o no? Tantos guerrilleros, tantos guerrilleros. Abrir los ojos a... yo que sé, a... a... a unos cuantos. tantos guerrilleros, tantos guerrilleros. ¿Estamos con Canosa o no? Esto... esto es lo que hay, punto. Si no os gustan los vídeos, si no os gusta, no los miréis, no los miréis, ya está. Pero sed realistas, tío. Bueno, pues el gran monarca ya está presente. Yo soy el gran monarca. Ahora. Lo que hay que hacer, nano, por los guerrilleros y el Che Canosa y la liberación de la humanidad, loco. Ahora. Bueno, chavales, antes de que me quede sin batería, ¿qué coño es eso? Esas marquitas cero chivas, ¿qué son? ¿Que estamos tontos o qué pasa? Ahí, con un avioncito para abajo, que parece el Challenger explotándola, ¿no? ¿Y eso de ahí, qué es? ¿Qué es eso de ahí? Dímelo, dímelo tú. ¿Qué es eso de ahí? ¿Eh? Suprimo ven unos parguelas, nano, anda que los que no se enteran de la película porque no quieren, ¿sabes? Pero porque no quieren. La gente no se entera de la misa a la mitad, nano. Pero aquí llover no va a llover, primo, eso seguro. A mí me dirán que eso es normal, que eso es normal, que aquello es normal, todo es normal. Aquí en el mundo de Maya, donde los fascistas vuelan y revolotean, los sentan y fumigan, bueno, bueno, todo un cachondeo puro, nano, les vamos a dar de su medicina, pero bien, ¿sabes? Bien. Y aquí al cachondeito sabemos jugar todo. Claro, esto causa pulgor, terror y miedo a noblezas, a vaticanos, satanistas, que en España hay de sectas satánicas, cientos ya, y millones engloban, bueno, a todos los banqueros, les da terror, les da terror, porque las profecías, dice, el gran monarca hará justicia, pisoteará a los criminales, los echará de España, los encarcelará, traerá descubrimientos que atraerán medio mundo a España, unirá a Alemania con España, Francia con España, Italia, Portugal, será una nación jamás más poderosa como jamás en la historia. Esas son las leyendas del gran monarca. Ahora ellos ven que ha aparecido de la nada hace tiempo el personaje mítico esperado, Alberto José, y les da terror. Ahora hay más presión en los medios de comunicación como nunca en la historia. Bueno, pues básicamente estamos aquí en el monte de los olivos y los nefilim, vamos a hacer una pausita de dos minutos porque hace un calor químico de la hostia, no, no, aquí con los sin trails y la puta madre que los pariólocos, Lo que te digo, hace un calor de tres pares de cojones, primero, en las nubes se les hacen. O sea que, a ver, a ver a Wicca verá que dirán no, no, hasta ahí no, no se atreven, no se atreven porque saben la fuerza impulsora que hay detrás. Por eso no es que mi confianza sea en que haya partidos políticos que me vayan a apoyar, no me voy a apoyar ninguno. Tengo la confianza en que hay una fuerza superior que sí me voy a apoyar. Por eso las leyendas, las profecías del gran monarca son profecías sobrenaturales, se van a cumplir. Caloret, bueno, bueno, bueno. Su puta madre. Y ya se están cumpliendo. Y será por esa fuerza sobrenatural la que llegaría a España y empezará un periodo gigantesco de justicia, de prosperidad y de ajuste de cuentas. España va a ser el centro, lo he dicho, mundial de descubrimientos sensacionales. Y ya estamos en vías en las puertas de esos grandes acontecimientos que están esperando en España desde hace miles de años los gigantes que son objeto de adoración y culto por la iglesia católica. Vámonos. Hemos la jiva del agua y a seguir. Esto no se para, primo. Aquí no hay tiempo para descansar. del apocalipsis no descansa. Todo es así. Es sacrificado pero la recompensa será eterna. Mis nubes, nano, mis nubes. ¿Dónde están mis nubes? Mira, ya queda algo pero hijos de puta. Menudo cerdos. Y aquí nos dejan esa mierda. Los perros demoníacos. Mira, aquí tengo una nubecita. Qué buen rollo. Ahora vamos a seguir. ¿Tabales? La liberación se aproxima pero por cojones, ¿sabes? Verán que en todas las rocas ya lo verán y ahora observen los lugares arqueológicos. Todo. Rocas con gigantes, con marcas, con ligabarras, con señales, cruceros, ermitas, iglesias, catedrales. Eso es para verlo, primo. Ahora veréis qué guapo. Todas las catedrales sin excepción han sido edificadas y en sus cristas fundamentos rocas con gigantes, dolmenes, menides, todas, sin excepción, para dar culto a los gigantes y los gigantes son los hijos de los demonios, los nefelins. Incluso hay rocas en España con las madres de los gigantes y con los padres. Vamos que nos vamos, primo. Tantos guerrilleros, tantos guerrilleros. En este vídeo, si eso, voy a hacer una invitación a todos los misteriólogos que se precie. Pues ya sabéis, el que quiera venir a excursión, hacemos una porra y todos los misteriólogos que vengan a ver quién echa la pota antes. Yo firmo. ¿Pensároslo? Bueno, pues el gran monarca ya está presente. Yo soy el gran monarca. En España, como en otras partes del mundo, hay descubrimientos. Te digo yo que eso, el formato de eso iba a triunfar. Misteriólogos superviviendo en Villacaloret. Misteriólogos en Villacaloret. Superviviencia. Eso estaría guapo, ¿ves? Como la isla de los famosos, pero iban a flipar, ¿sabes? Conmigo de guía turístico, ¿sabes? De sargento pica piedra. Pues iba a poner firmes a todos, pero rápido, ¿sabes? ¿Me estás contando a mí que, ¿me entiendes? O sea, ¿esta mierda que es? ¿Esta mierda gigantesca que es? ¿Estamos tontos o qué pasa? ¿No? Las marquitas con forma de avión, un cuadrado aquí, un mascazo por allá. ¿Estamos locos o qué pasa? ¿No? Ser realistas, tío. O sea, esto está aquí, esperando. ¿Cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños? ¿Cuánto pensaba abandonarlo y volver a recuperar su alma? Bueno, yo veo gente que trabaja en la misma empresa a lo largo de toda su vida. Gente que es justo tanto igual que usted, se echan para entrar y para salir y nunca tienen un momento de felicidad. Los rectilíneos, primo. Estos son unos cachondos, ¿sabes? Los rectilíneos. Se van haciendo aquí urnas de piedra y se creen que somos gilipollas o algo. Es que es para flipar. ya no pincha. tío, como pincha. Ya está, ya no pincha. Pues, si es que no hay más, chavales. Están las paranoias raras, las grietas, los pegotes, los cambios de material y luego las mierdas esas con piedras metidas dentro, no sé para qué. ¿Me puedo hacer una idea? Usted ahora tiene una oportunidad o es como renacer. No lo haga por usted, sino por sus hijos. Yo no soy psiquiatra o soy un despertador. Puta central, ¿no? Se deja la boca más seca que la mojaba, primo. Las chavales, mi amor. Los pegoticos y tal. Mazacotes ahí interesantes con cimentado ahí distinto. Aquí hay una tapa, digamos, así en horizontal. Aquí hay un pegote como de cementillo de mierda. Y luego está el bloque gordo aquí. Es curioso de ver. Y no es pequeño, no. No es pequeño. O sea, esto es mi mano y eso es otra cosa. Los aviones son grandes contaminantes, de veces no los tenemos en cuenta. Colaboran al calentamiento de la atmósfera. Por eso siempre, vapor de agua, cristales de hielo. Vapor de agua. Es agua, pero en forma de vapor. Lo que ocurre, vapor de agua, agua en forma de vapor de agua. ¿Qué vapor de agua? Cristales de hielo. Ole tu primo, que tiene entrada y salida, no te lo pierdas. Para que le corra el fresquito, sabes, por abajo, hazlo que esté. Muy bien. Claro que sí, primo. Claro que sí. No puedo subir más alto, tío. Qué putada. Ahí hay otros huecos y cosas muy rectilíneas para mi gusto, la verdad. Lo que pasa es que se venden en la televisión como una especie de adicción. ¿Para qué? Bueno, es por vicio. No, efectivamente no es por vicio. Es por una enfermedad psicológica que los estudios más actuales sobre esta enfermedad dicen que no sabemos por qué pasa esto. No tenemos ninguna idea por qué pasa esto. Somos unos científicos cogonudos, hubo unos grabadores, pero no tenemos ninguna idea de por qué pasa esto. ¿Sabes? No, pero la ciencia mola. La ciencia mola mucho. Eres tan gilipollas como para no ver cómo está la sociedad hoy en día. Bueno, chavales, el que quiera venirse aquí a la montaña de los supervivientes ya sabe lo que tiene que hacer. Que se ponga en contacto conmigo y vamos a ir que vuelan los saurios, los nefilins y la madre que los parió. Y no hay más, o sea, ahora me queda ahí otro mazacote y creo que ya se acaba la visita de hoy. El reino de los cielos es un tesoro oculto en un campo. Un hombre lo encuentra y en su júbilo se gasta lo que tiene para comprar ese campo. Es como un mercader en busca de finas perlas. Haya una perla de gran valor y lo vende todo para tener esa perla. Todos sois pescadores. Creo que como les gustaba buscar ahí para llegar debajo las piedras raras y que les corra el fresquito y eso, ¿eh? ¿o qué? Ah, no me preguntes qué broca gastaban porque no tengo ni puta idea. Creo que no iba de ese palo. El reino de los cielos es como una red. Una gran red lanzada al mar. De pronto se llena. Qué fresquito más bueno debajo el saurio, el nefilín o la madre que lo parió. Este bollo hacía un hueco redondo muy... una concavidad muy chunga. ¿Me entiendes? O sea que igual esto era otro golonchón y lo sacaron. Pues eso es para refrescar el nefilín, ya te digo, está claro. O sea, pues para una cosa o para otra. Es para refrescar el nefilín o es para ver qué había dentro o debajo o de todo el rollo. Es simple. Señores, una reflexión rapidita para estos buenos días. En este juego de desmentidos de los papeles de Panamá, de ir a las corruptelas de uno y de otro, pues parece que nada más que se sacan las cosas del PP, ¿no? Y todo el mundo espera que del PP se vayan sacando cosas y que esconda cosas porque son los gustos herederos del fascismo que había en este país, ¿no? Hicen dos vídeos por ahí en la política viendo cómo José María Aznar quiere desvincularse y que no asocien al PP a la extrema derecha de este país, ¿no? Entonces todo el mundo puede esperar fácilmente que el PP traicione al pueblo. 30 graditos del guay. Todo el mundo dice, hombre, no se habla mucho del PSOE y yo digo, ojito, que el PSOE tiene tanto o más mierda que el PP. Pero pasa lo siguiente, como acabo de decir, el PP es el digno heredero del fascismo del dictador franco de la ultraderecha más ultracatólica de este país, ¿no? Entonces, los PP son el heredero fascista. Todo el mundo espera lo que está pasando de ellos. Cazadores de gigantes nefilín. Sin miedo. Sin pausa. Sin piedad. Dispuestos a salvar al mundo haciendo que conozca la humanidad la verdad oculta. Por los masones, los sionistas, los jesuitas, los de los Pudé, en fin, el Vildelberg y toda la pandilla esta, en fin, los Roche y Rochefe, ya tú sabes. Todo enigma y todo misterio se da revelado. Y conocerán la verdad. Y la verdad los libertará. Pero por huevos, además. Y la verdad es eso, que mascaron ahí para ver ahí abajo qué coño haría, porque esto va pegado. O sea, esto con esto es una pieza. Y ya lo que puede haber por ahí cualquiera hurga. Pero lo que no se esperan que es que de la otra bicefalia de este país creada por la CIA o ayudada a crear por la CIA, el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, está del lado del pueblo. Entonces, las traiciones al pueblo por quien se supone que está al lado del pueblo serían inmensamente mayores. Así que, ojito, quiero dejar este dato y llevarlo a la reflexión. Esos que se quieren enalbolar como la cabeza de la izquierda de este país tienen mucho más que callar y su traición quizás sería mucho más dolorosa. Porque la justicia en este país está podrida. Rezando por graduados sociales, abogados, notarios, a los poquitos honrados que quedéis, por favor, manteneos en la lucha. Así que, ojito, será mucho más grave cuando empecemos a destapar las traiciones. Pues nada, chavales, está el temica gracioso por aquí. Aquí lo dejamos. Buenos días, señores. Está casi reventando. Tenéis que llamar a las otras barcas para que vengan a ayudaros. Todos trabajáis juntos, alegres, entusiasmados. Son momentos para el julio, para regocijarse con lo que Dios os ha dado. Pero un día os pedirá que respondáis del regalo que os ha hecho. El puto material blanco de siempre de base y la mierda está gris de pegote pero de 5 metros los hecha y aquí con una plastelina encima de baliza. No te lo pierdas que les van poniendo pegotes de baliza como alma que lleva el diablo. Hijos de puta. Mira a mi puta nube, enano, como me la han dejado. Me cago en ellos. Están preparados. El reino de los cielos se acercan. Rabino, dices que el reino de los cielos está cerca pero ¿cuándo llegará exactamente? Cuando veis las nubes moverse desde el este decís que va a llover y así es. Cuando sopla el viento del desierto decís que hará calor y lo hace. Hay montones de colaboradores guerrilleros se ha formado un grupo gigantesco de guerrilleros de Alberto Menosem han intentado meterme para revelar secretos. Revelarlo y no solo revelarlo enriquecer España. En España hay descubrimientos a montones que revelaré. Esa roca está partida ahí por la mitad de puta madre y pegada en la roca esa mejor aún. Lo revelaré. Un gigante dentro de rocas hay montones que están apareciendo en todo el mundo. He hecho ya tal propaganda por internet que ya están saliendo aventureros gente colaboradores que están sacando rocas ya gigantes por todas partes porque están en toda la tierra. Eso no se ha pegado ahí solo. Bueno chavales que me decís con las rocas gigantes pegadas ahí en una base mínima. Está un poco flipado. Bueno la UNESCO mandó destruir todos los esqueletos de gigantes que estaban en el almacén misoniano. Miles de ellos y silencio y terror si se habla en un medio de comunicación ni mencionar gigante. Y por ahí hay una movida un poco rara en plan cilíndrica pero no sé. Todos sabéis leer las señales de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no sabéis leer las señales de los tiempos? El reino de los cielos está aquí ahora. Esceletos gigantes ni mención ni una foto ni una foto. La puta madre lo que hay que hacer. Creo que ¿has visto los pegotes estos? La nave es aún bueno enriquecer pero bestialmente al pueblo español. No solamente por la atracción turística sino por la economía por el oro que hay dentro de la nave. Podría acabar con el paro de toda España. Yo no soy político pero no soy un investigador y seré pronto una figura clave en España el gran monarca. Ya lo verán. Ya lo verán. Aquí te lo digo. Estamos gilipollas o qué pasa. Estamos tontos o qué. Y eso está pegado ahí en nada. En una bache de vidas está todo el matacote. y hay un corte limpio y detrás hay otro. Igual de puta madre pegado en una bache de nada. En equilibrio. Y ahí hay más. La gente no sabe ni dónde está viviendo ni lo que está pasando ni quién está detrás. Todo enigma y todo misterio se va a revelar. Jesucristo lo dijo y Dios no miente. Jesucristo no miente. Y sus palabras es la verdad. En la Sagrada Escritura está la verdad. No la evolución. No, no. Está Jesucristo que vino a la Tierra para dar su vida por Adán y Eva no por la evolución. Una piedra redondeadita ahí dentro de un arco muy curioso, muy curioso, muy curioso, muy curioso, muy curioso. Claro que sí, primo. En fin, no sé si se apreciará bien porque es que está complicado, pero curioso, curioso. Sobre la faz de la Tierra sobre la faz de la Tierra en el centro de la Tierra en el planeta Marte en la Luna y en otros lugares de nuestro sistema solar hay muchísimos misterios y secretos por revelar y descubrir porque hasta el momento generalmente no se ha descubierto ni uno. O sea, no han permitido descubrirlo. ¿Tú te crees, nano? Ahí las plastilinas encajando ahí de puta madre. ¿Estamos inútiles o qué? Hay que recordar que en la Edad Media y mucho antes pues ya se ha ocupado el Vaticano y sus satanistas de quemar vivos a los que querían revelar enigmas, misterios y secretos. ¡Buah! Pues ya te digo pega ya un calo saharaui por aquí por las rocas chungas pero de tres pares de huevos el calo saharaui, nano. Que querían revelar enigmas, misterios y secretos y ha continuado hasta el día de hoy el hecho de que por ejemplo trabajadores de la NASA que intenten revelar lo que han visto en la Luna y en Marte los arruinan la vida y la carrera o los asesinan. Así que sigue siendo el lema silencio, terror y ninguna revelación de enigmas, misterios. De hecho la arqueología de la UNESCO hay un control exacto en todo el planeta de que cualquier emplazamiento arqueológico que se descubra algo corriendo a silenciarlo. Y si arqueólogos como he dicho el caso de los arqueólogos que descubrieron que el análisis DNA con el radiocarbono 14 de huesos de dinosaurios no tenían 4.500 millones de años 4.500 años como máximo estamos en una era especial una era de catómbles una era de grandes cambios mundiales y en España empezará la armagedón final prosperidad grandeza y ajuste de cuentas un ajuste de cuentas para esta banda de criminales diabólicos que han hecho tanto daño a la tierra y si no se lo pregunten a los millones de la inquisición que quemaron mujeres, niños, niñas vivos quemados, torturados millones robándoles todo lo que tenía sus bienes o a las cruzadas millones de personas decapitadas torturadas masacradas o a los niños o a los indios en Sudamérica millones tienen una cuenta gigantesca de sangre y de tortura de robos y espolios incluso los cruzados y los cazaros ahora me dices tú que ese pegote gigante apoyado ahí en esa mierda es normal pues está cortado y detrás hay otro igual de pegado a ver si me dura la batería porque se me está agotando todo normal primo todo normal todo normal está todo correcto tranquilos que ya me ocuparé yo realmente le sorprende que el hombre más poderoso del mundo cause tanta controversia los habitantes de este planeta hemos estado buscando un salvador la cara del payaso el joker estamos hablando de un ser cuya sola existencia ponga a prueba nuestro sentido de las prioridades en el universo estamos con canosa o no el ser humano tiene un terrible historial de seguir a personas con gran poder el poder corrompe el poder absoluto tal vez solo sea un hombre que intenta hacer lo correcto ahora lo sabemos no es así los demonios no vienen del infierno así es como empieza la fiebre la ira la sensación de impotencia que hace a los hombres buenos todo normal primo mano subiendo por esa roca va a pasar una serpiente por encima de la mano loco menudo susto una víbora casi me picó y no me pasó nada todo lo que habla ahí debajo y por ahí las cuevas del gigante y si encontraras un portal a un universo paralelo y si pudieras entrar en mil mundos distintos donde fuera el mismo año y tú la misma persona pero todo lo demás fuera diferente y si no pudieras encontrar el camino del universo a casa me gusta el olor del napal por la mañana esto esto es lo que hay punto claro que sí primo los arquitos de piedra ahí encima de los nefilín claro y recordad chavales todo esto es normal todo normal primo nubes de verdad deshaciéndose y centrais la frontera del calore chavales y gigantes dentro de rocas por un tubo en el cielo el mundo está tan preocupado con lo que puede hacer que nadie se ha preguntado que debería ser pero eso es realista tío y por cierto ya he dicho bueno en España hay a manera de prueba para que se den cuenta lo que hay detrás bueno partidos de izquierda izquierda radicado vayan y digan a un partido de izquierda bueno señores este señor va a machacar los criminales los que han provocado la iglesia la guerra civil española impulsando a Franco y a Mussolini y a Hitler para destruir España entera han matado millones de personas que han levantado el Vaticano a Hitler para amistándolo a asesinar a todos los judíos a Mussolini a Pinochet a todos los dictados del mundo apoyaron a la SS a todos los criminales de guerra de Yugoslavia alemanes y coartas vendiéndoles el Vaticano pasaporte falso a cambio de todo oro de los judíos que estaban en los bancos de vena ahora están los locos del Vaticano toneladas de oro son la criminalidad diabólica más grande del mundo vayan a un partido de izquierda y digan ¿por qué no apoyan a Alberto Canosa? ¿por qué no le hacen mención? ¿por qué no van a la red de la televisión española? usted dice este señor está combatiendo a los criminales que usted supuestamente denuncia bueno pues yo he hecho propaganda que podía enriquecer a España la cueva de Hércules la mesa de Salomón el alcalde de la alianza la nave de Salomón bueno enriquecer pero pero estialmente al pueblo español esto es archiconocido por todo el mundo no me escondo pero ¿por qué todo el mundo les teme? y sin embargo a mí todos estas organizaciones me temen como la peste ¿y cuántas veces creen que me han querido asesinar? infinidad de ellas no lo lograrán nunca y me tienen terror he dicho y no es jastancia es gracias al poder de Dios que hasta los demonios me tienen terror y miedo porque sabe que daré un palo de muerte claro estos descubrimientos son de orden sobrenatural porque las edificaciones pirámides obeliscos dólmenes gigantes todo este origen sobrenatural no humano y puesto que hay un orden sobrenatural en toda la tierra y fuera de ella también hay en contraposito un orden sobrenatural que defiende y me apoya y que hará posible revelar todos los serios y misterios estas gente se ríen el Vaticano se ríe ellos ya dicen somos los dueños del mundo pero curiosamente se olvidan todos de Dios el creador de la humanidad y del universo como si no existiera el Papa este dice no, no si Dios no ha hecho nada si la evolución no ha hecho o sea la nada si no hay nada si Dios es bueno o sea que Dios perdona todo el mundo es bueno y todas las religiones son buenas una imbecilidad cuantas sectas satánicas cuantos asesinos de niños cuantos cuantos violadores de mujeres cuantos torturadores la inquisición católica cuantos millones quemó y robó sus bienes y los torturó los calabozos de inquisición lo más satánico del mundo y en el nuevo mundo cuantos millones de niños tirados al fuego y niños quemados Dios perdona Dios es bueno da igual los pedófilos da igual hombre si Dios dice el imbécil que Dios perdona Dios es muy bueno bueno ya comprobarán la bondad de Dios al ayudar y satisfacer la venganza de todas estas pobres criaturas que fueron torturadas y quemadas y violadas y asesinadas por esta gentuza criminal van a conocer el poder de Dios pero todo el isma y misterio se tiene que revelar antes del fin la humanidad tiene que llegar a saber la verdad no se puede eliminar a estos miserables sin que la gente no sepa la verdad de su pasado de los crímenes de la atrocidad de las mentiras y van a caer en masa pues un montón lo saben están preparando su huida búnker y tal están huyendo en silencio van a caer el Vaticano le seguirán nobleza le seguirán satanista le seguirán iluminati el seguirán roqueferes el seguirán roxy no va a quedar ni uno pero ante los ojos del mundo la influencia española pues de igual manera cuando empiece a revelarse estos milímetros primero se revelarán y luego vendrá el ajuste de cuentas no va a quedar ni rabo de nadie los dueños del mundo el nuevo orden iluminati el microchip microchip una bomba mini bomba